Bueno, ¿qué pasa con García? Yo creo que, no sé si lo quieran silenciar, no, yo creo que... Bueno, el doctor Pedrago es el que lo quiere decir. Yo creo que es lo que pasa con García. Me están asesorando mal a García. Mejor que a Toledo. Lo que pasa es que Alan García tiene quizás la delicada sensibilidad de no querer entrar en ciertos temas donde le corresponde o casi está obligado a entrar con mayor definición, con mayor claridad. El tema de Mantilla, por ejemplo, ¿no? Que el comercio lo ha tocado. El tema de la matanza de los penales, que el comercio lo ha tocado. Lógicamente que él hace una distinción inteligente y racional en el sentido de que hay aspectos que tendrán que aclararse a través de la investigación propiamente judicial, ¿no? O de la investigación parlamentaria que ahora se abre en el caso de Mantilla y en el caso también de los penales. O, perdón, de Rodrigo Franco. Pero propiamente García debiera tener una posición mucho más clara y manifiesta de que en el caso de Mantilla se debe ir a una investigación hasta las últimas consecuencias. O sea, él sí se ha puesto... Pero no es esto lo que viene diciendo García y el APRA constantemente que sí, que hay que investigar, que hay que investigar. No, no, pero la actitud era diferente. Tú sabes de los parlamentarios, ¿no? Los parlamentarios trataban de bloquear. O sea, él decía, sí, Mantilla se debe investigar, pero la delantera parlamentaria aprista trataba de bloquear la investigación al interior del Congreso. Yo pienso lo siguiente, creo que García, que tenga espíritu apostólico, jamás. O sea, no pienso como dice Mirko, que alguien está insinuando y menos yo que asuma un silencio apostólico. No, 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 el mismo silencio de Perú. Por Dios, para nada, no sería una ingenuidad absoluta. Lo que creo que García sí, al excederse en opinar, no solo él mismo, él mismo concentra sobre él la carga. Porque cuando comienza a opinar, sobre todo, inmediatamente le comienzan a responder, pues. Y esta semana le respondió el ministro de Trabajo. Esa es la lógica y la dinámica normal. Yo creo que los que tiene que, si se quiere, es que García tiene que blindarse tras el partido, pues. Es la gente del partido la que tiene que comprarse el pleito y comprarse a uno de los pleitos más duros. Y en el caso de Mantilla, yo creo que el APRA, de alguna manera, ha conseguido una fórmula que es la que estaba proponiendo, que era que no se forme una comisión ad hoc, sino que pase vía la comisión de Ernesto Herrera. La comisión, esta mega comisión en la que se ha metido todo el asunto de corrupción. Y ahí el APRA ha votado a favor. Y en general se aprobó casi por unanimidad. Al final se ha aprobado, creo, con el voto en contra de unos poquísimos. O sea, se ha aprobado unánimemente prácticamente eso. Entonces, yo pienso que por ahí va la cosa. O sea, me parece que García debería preocuparse. Yo creo que el problema del APRA es cómo forma un bloque mayoritario. Ese es su problema. Y un bloque mayoritario que sea más o menos sólido. Pero yo creo que ya lo formó, ¿no? Hablan que García puede estar hablando mucho.